Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de algo bien importante la pareja, esta serie que responsablemente hemos estado preparando y es la parte de la sexualidad, el sexo en la pareja, qué cosas ocurren, qué situaciones nos enfrentamos y cómo poder resolver la situación que nos presenta, de acuerdo a la necesidad de cada una de las parejas. Y habíamos hablado del estudio que se hizo en la Universidad de Gotinga en Alemania y hay un neurofisiólogo de nombre Wicks, David Wicks, que realizó un estudio con las parejas y él concluyó que en este estudio con las parejas hay muchísima ayuda y provee muchísima ayuda y beneficios la sexualidad tanto físico como mentalmente. Según los reportes de él, ¿verdad?, en un hospital real de Edimburgo en Escocia, él concluyó que mantener relaciones sexuales por lo menos tres veces por semana, lo que concluye el estudio, que tener relaciones por lo menos tres veces por semana lleva a las parejas a aparentar tener diez años menos. Eso dice él, ¿verdad? Está bien. Eso concluye él dentro de su estudio. Ok, está bien, no hay problema. Él dice que el 25% de una apariencia juvenil se relaciona con condicionamientos genéticos. O sea, que parece que nosotros nos vemos bien. No, no, escúchame, no, no, escúchame. Él dice que el 25% de nuestra apariencia juvenil se relaciona con un acondicionamiento genético, ¿verdad?, que esto viene con los genes de nuestra familia. Si a la edad que usted tiene, su familia, su mamá, su papá, a los 50, 60 años, aún se veía joven, pues posiblemente usted a esa edad también se va a ver igual. Pero dice en el estudio que el resto, el 75% tiene que ver de uno verse joven, el 75% de uno verse joven, tiene que ver con ciertos hábitos de nuestro, ¿verdad?, y en estos hábitos está incluida la alimentación, una alimentación buena, una alimentación saludable, ¿verdad? y el sexo. Muy bien. Eso está muy bien. Eso es lo que él indica. Lo que él indica en este estudio, ¿verdad?, que se hizo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Pero él habla de tres veces en semana y muchas veces eso es algo irreal. A veces eso es algo real y verdaderamente real porque... Hay parejas que lo hacen todos los días. Hay parejas, bueno, porque están en ese proceso del enamoramiento y son jóvenes y todo, pero cuando va pasando el tiempo ya no es lo mismo. Vamos a ver. La realidad es que ya no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. De que somos seres sexuados. Y que se desearía, pero claro. Claro, de que somos seres sexuados, somos seres sexuados. De que la sexualidad no muere, no, la sexualidad no muere. Termina cuando uno ya se despide de este mundo. Pero mientras uno esté vivo, la sexualidad está ahí. Está ahí. Porque somos seres sexuados. Claro. Estaba viendo recientemente un programa especial que hablaba sobre esto y muchas parejas ya de sobre sesenta y pico de años, setenta años, hablaban y decían que realmente ahora su sexualidad era mejor que cuando estaban más jóvenes porque hay una mayor madurez y ya tampoco están los hijos. No están los hijos, no están, eso es así, realmente la sexualidad nunca muere. Pero vamos a ver qué debes. Qué debes, debes luchar por tu vida sexual. Muy bien. ¿Por qué debes luchar por tu vida sexual? ¿Por qué debes? Vamos a ver. Esa, esa foto, ¿verdad?, que sale en pantalla es muy buena y muy bonita. Ella se siente bien frustrada. Y él también. Y él también. Y esa es una realidad que viven muchas de las parejas hoy en día. Ese momento donde no se da esa sexualidad y muchas veces esta problemática lleva a que nos divorciemos, a que la pareja se divorcie, aún queriéndose, ¿verdad? Eso es así. Y uno de los errores que se comete es eso, pensar que renunciar a una actividad sexual no tiene importancia. No, y no es así. Y no es así. Ya que realmente sí es bien importante, ¿verdad? Sí, porque lo que sucede es lo siguiente, por lo regular estas personas cuando ya tienen sus hijos, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya tenemos los hijos, tenemos el trabajo, todas estas situaciones. Los suegros, la suegra, la suegra, la casa, las deudas, pues que eso limita en sí a tener una sexualidad en sí sana y una sexualidad que realmente la pueda gozar. Y eso es lo que sucede. Muchas veces el problema sexual que está teniendo la pareja está escondiendo otras problemáticas dentro de la relación de pareja. Y si hay otras problemáticas, la posibilidad de que se afecte la sexualidad es muy alta. Por ejemplo, ¿verdad? Si hay muchísimo estrés porque está en peligro su trabajo o porque hay una condición de salud en algún familiar, pues posiblemente le va a afectar emocionalmente. Y al afectar emocionalmente, posiblemente, pues no va a poder tener, realizar una sexualidad, no va a poder tener una buena relación sexual. Claro. Y si no se habla, pues peor. Peor. Entonces se piensa en otras cosas. Así que verdaderamente la mayoría de las veces que las parejas llegan con algún problema de índole sexual es porque hay un trasfondo. Y se está escondiendo toda esa problemática a través del sexo. Eso es así. Eso es así. Vamos a ver. Es importante, ¿verdad? Dice para el doctor Michael Carlson, que es profesor de psicología de la Universidad de Denver, él dice que no cabe duda que el placer del sexo crea un vínculo en la pareja que es el que garantiza el compañerismo entre las partes. Eso es algo sumamente importante y por eso me gusta volverlo a repetir. Dice el doctor Michael Carlson, que es profesor de psicología, que el placer del sexo crea un vínculo en la pareja que es el que garantiza el compañerismo entre las partes. Interesante, ¿verdad? Bien interesante. Bien interesante. Porque se crea un ambiente sano y un ambiente emocional saludable. Vamos a ver por qué razones, razones que motivan la falta de sexo. Vamos a ver. Mira él ahí pensando a ver cómo puedo entrar en la relación y ella realmente pues también pensando. Las razones que motivan a la falta de sexo es en sí que, como dijo Juan anteriormente, una de las parejas quiere más. Otra, este... Una de las parejas quiere más y hay muchísimas investigaciones que se han hecho sobre esto, ¿verdad? Pero aún así es difícil llegar a una sola conclusión. Claro. Y es normal que una de las partes pues demande más que el otro. Pero verdaderamente el problema surge cuando se trabaja y se busca cuál es la frecuencia que se debe de tener. Y es hablarlo, es hablarlo. Porque de la única forma que podemos en sí tener una buena sexualidad es hablarlo. Y háblalo con tu pareja, no tienes que hablarlo con nadie más. Sí, dice el profesor Carlson que cuando no se tiene una buena comunicación con la pareja en cuanto al tema de la sexualidad y cuando no se trabaja adecuadamente, crea un sentido de resentimiento, falta de entusiasmo, que poco a poco pues va afectando la relación. Por lo regular, una de las cosas que muchas veces uno encuentra que dice, ah, pero es que él no me busca o ella no me busca porque la sociedad indica, ¿verdad? Y la sociedad dice que en la relación sexual es el hombre el que, no dice debe, la sociedad dice que el hombre es el que tiene que comenzar. No debe, tiene, tiene, dice la sociedad, tiene, lo que es un error. Porque es el hombre. Porque es el hombre, ¿verdad? Y en una sociedad machista pues eso es lo que ocurre. La realidad es que cualquiera de los dos lo puede hacer. Tanto el hombre como la mujer lo pueden hacer. Y es importante el hecho de que el hombre entienda de que si su pareja no lo busca, no es porque no lo quiera, no es porque no desee, es porque todavía están esos tabúes de lo que indica y habla la sociedad. La mujer debe de aprender también a ser un poco más activa y buscar al hombre. Lo hay, hay mujeres que lo hacen, hay varones que no lo hacen, o sea, y mayormente la queja que se da es esa. Entonces, ¿qué dicen? Ah, pues si él no me busca, pues yo no la busco. Y si ella no me busca, pues... Y ahí entonces entramos... Entramos en ese juego. En ese juego y entramos en ese resentimiento y en esa parte emocional que entonces liquida la relación y entonces puede llevar, como decíamos ahorita, a la ruptura o también entrar en cualquiera de los dos dentro de una infidelidad. Ok, otro de los problemas es la paternidad. Exacto, cuando llegan los hijos. Cuando llegan los hijos. Hemos hablado, ya hablamos anteriormente en uno de nuestros programas sobre los hijos, ¿verdad? En uno de los programas de esta serie hablamos sobre cuando llegan los hijos. Sí, hay un anuncio bien bonito que cuando él dice, tenemos cinco minutos, espérate, ok, el niño sale llorando. Cinco minutos, cuando viene él, ya está dormido. Ya está dormido. Pero nada, ya mismo regresamos aquí en mi otra mitad. ¡Suscríbete al canal!